Pues bueno, les vengo a traer que tan bueno es parando Murisaki al señor Schneider, estamos en directo no te olvides pasarte los directos normalmente voy a empezar a hacer directos entre 6 de la tarde 7 u 8 hora México y bueno, este es el equipo que estoy usando, sé que es una total brutalidad y bueno pásate por acá, vamos a a probarlo y espero pueda para el Schneider que ese es el objetivo de este video chicos del chat pueden saludar y bueno, le vamos a dar el balón directamente a Schneider vente, vente Schneider que lindo que entre tiene 90 de de bot yo tengo 96 con Ishizaki bueno, ahí están los números de Ishizaki vamos a dejar que que tire y que tire exactamente la cara vamos a ver ok, ahí está 90 quiero ver cuánto tiene Murisaki un Murisaki tiene 140.000 contra 151 están casi prácticamente ahí y bueno vamos a ver vamos a ver la paró pero no le da no le da chicos no le dio es una estafa esto vamos otra vez quiero ver si en físico bueno ahí está tira con ah bueno no con rival no va a poder tirar no vale me decepcionó chicos me decepcionó Murisaki en casi las mismas en casi las mismas posibilidades me decepcionó que tire de aire ahí ya está con 7 u 8 más de bomba Murisaki lo para sí, claro totalmente bueno, ahí ya está tiró de aire muy bien muy bueno que tiró de aire Murisaki se bustea sin tiros de aire no nos se busteó se bustea en tiros de suelo y bueno vamos a ver no le da gol 33% yo creo que me hace falta un poquito más de bomba puede ser a lo mejor voy a hacer otro intento con físico y bueno para ver así que sin más chicos les dejé aquí si paraba o no paraba no lo para teniendo 3% más de bomba déjame lo que piensa aquí en los comentarios y nos vemos en otro video bye